Una cinta de asfalto como flecha vibrante lanzada al infinito hasta la hirviente línea quebrada que marca el horizonte. En paisajes desérticos ruedan secos matojos y el silbido del tiempo. Oasis de moteles que anuncian postes herrumbrosos y letras de neón con esas turbias luces de los sueños. La aventura, la sequedad del polvo que envuelve el automóvil de colores pastel o un rojo vivo. ¡Gracias!